En el mundo de Java, vamos a explorar Un concepto clave que no puedes ignorar Mapa es el tipo colección singular Donde claves y valores van a resonar Crea tu mapa, inicialízalo ya Haz map, prima, que me hice lo que va Con tus claves y valores sin parar En un mapa fácil de buscar Apléalo, en Java vas a planar Y a mi valor, juntos van a estar No más listas donde todo buscar Con un mapa es más fácil de contar Y que métodos a usar Añade y recupera sin complicar Y te la conquiste, no te vas a equivocar Cada clave muestra un camino a tratar Si la oficina quieres evitar Las claves únicas debes respetar Un asma te puede ayudar Con un tema para orden guardar Apléalo, en Java vas a programar Y a mi valor, juntos van a estar No más listas donde todo buscar Con un mapa es más fácil de contar Así que recuerdas siempre que en tu Atención a tu concepto superior La finca y verás su valor En tus programas será lo mejor La finca y verás su valor